El Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades abre las inscripciones a una nueva cohorte de la Diplomatura en Lengua Quichua, que se dicta desde el año 2006. La diplomatura cuenta con tres cuatrimestres. En el primer cuatrimestre, específicamente los días sábados, de 8 a 12 tienen la materia Lengua Quichua I. En el segundo cuatrimestre tienen la materia Lengua Quichua II y en el tercer cuatrimestre tienen Lengua Quichua III, donde se estudia la lengua de manera sistemática, desde el abecedario, la formación de sílaba, la formación de frases simples, así sucesivamente hasta llegar al abordaje de la lengua en su manera más compleja. Y también, por supuesto, a la par se va haciendo la práctica, con mucha ejercitación, con mucha práctica de la oralidad, y en mi caso particular, yo soy docente de esta materia, junto con mi colega, el profesor Héctor Andreani, donde estamos a cargo de estas asignaturas. A su vez, la diplomatura también tiene otras asignaturas, como el seminario de educación, antropología, etnografía, literatura santiagueña, entre otras materias que complementan el estudio de este abordaje de nuestra lengua Quichua. Los destinatarios de esta oferta educativa son docentes de todos los niveles, otras personas que vienen desde otras formaciones o profesiones y público en general. En el caso de los docentes, otorga puntaje, porque está reconocida mediante la junta de clasificaciones, y para las otras profesiones, por supuesto, es una formación de complementación hacia su profesión. Y el público general también, que muchas veces necesita conocer y aprender nuestra lengua Quichua.